Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a un nuevo programa del Corte Bueno, canal YouTube de Ciclismo a Fondo. Ya tenía ganas otra vez de volver a filtrarme en la fuga del día y os agradezco que vosotros también lo hagáis porque estamos teniendo muchos componentes de fuga y eso significa que el Corte Bueno marcha. Así que eso, gracias a vosotros también. Os animo a que sigáis el canal aquí debajo, que os suscribáis y estéis atentos a todo lo que sucede en ciclismo a fondo, no solo el Corte Bueno sino muchísima información que para los que amamos este deporte siempre es muy válida. Seguimos hablando de la Vuelta Ciclista a España que se presentó hace unos días en Barcelona y hoy lo vamos a hacer con un ciclista de categoría, de los que saben levantar los brazos debajo de las pancartas de meta y de los que tendremos que apretarnos fuerte las zapatillas agarrarnos abajo, culo a la punta del sillín como se suele decir porque la rueda de este hombre no es fácil seguir. Vamos a por ello. Amigos del Corte Bueno, ya os lo adelantaba que estuvimos con Javier Guillén en el coche muy cómodos ahí con el director general de la Vuelta pero además de saber la opinión de la Vuelta a España 2023 queríamos tener la opinión del director general de Javier y también la de un ciclista que al final son los que van a estar ahí encima del sillín y para eso nos hemos traído pues a alguien que todos conocéis Jesús Serrada ¿cómo estás? Hola muy buenas Luis ¿qué tal? Oye muchas gracias por acompañarnos, por meterte en el corte bueno de ciclismo a fondo, tú sabes lo que es entrar en cortes y buenos además y además eres de los que los sueles rematar así que un privilegio para mí y para todos los seguidores del canal youtube de ciclismo a fondo que estés hoy aquí con nosotros, bueno Jesús Serrada todos lo conocéis, ciclista de Cofidis actualmente fuimos compañeros también en Movistar y bueno pues es un corredor que sabe lo que es levantar los brazos en dos ocasiones en la Vuelta a España si no me equivoco corrígeme Jesús en 2019 lo hiciste en Ares del Maestre y en 2022 el pasado año en Cisterna ¿correcto? Exacto, exacto. Además en Cisterna tenemos una imagen tuya tío ahí abrazado al auxiliar que dio la vuelta al mundo que nos emocionó a todos un momento que seguro que tú tampoco olvidarás. Sí, 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 la verdad que fue un momento especial, yo creo que en ese momento sueltas toda la tensión acumulada del día y de tanto trabajo que lleva uno detrás y bueno pues las imágenes como se vieron ahí con nuestro auxiliar Raúl, además que fue ciclista portugués y la verdad que lo vive pues como se vio en las imágenes que todos visteis. Claro, lo que cuesta un saludo a Raúl y aprovechamos a todos los auxiliares del ciclismo que sin ellos pues la verdad las cosas no serían tan fáciles, los ángeles de la guarda como como les llamo yo que siempre están ahí pendientes para para facilitar todo al al corredor. Oye, además Jesús, los los seguidores del canal que que estáis acostumbrados a ver ciclismo parece que siempre va fastidiado que lleva mala cara pero os aseguro que yo lo he visto con caras de decir este tío se baja de la bici pero luego saca 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 la fuerza parece que va fastidiado pero saca de la agonía y al final remata 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 las victorias. Jesús, ¿qué lo haces para despistar un poco al rival o qué? Sí, no sé, yo creo que ya es mi mi manera de de sufrir, digamos. Soy sufridor nato y con la cara pues lo expreso así. Oye, no lo cambies que te va muy bien, no lo cambies que te va muy bien. Luego siempre hay más fuerza de lo que parece. Qué bueno. Oye, Jesús, estuviste, no sé si estuviste en la presentación reciente de la Vuelta 2003 en Barcelona, ¿tuviste la ocasión de estar? Sí, sí, sí. Por suerte estuvimos mi hermano y yo junto con Gorka, el director del equipo y la verdad que ya vimos las primeras imágenes de esta Vuelta 2023. Oye, no sé si, bueno, ya has tenido la primera concentración con el equipo, con Cofidis, no sé si sabes ya un poco tu calendario, en principio, si estarás en la Vuelta a España a priori, si nada raro pasa, imagino que sí, ¿no? Sí, sí, sí. Venimos ahora de concentración, hemos estado en Calpe unos días y bueno, vamos a debutar este domingo mismo ya en la Clásica de Valencia. Así que en esto... Arrancamos ya, arrancamos ya. Sin parar. Cada vez tenéis menos descanso, ¿eh? Sí, 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 la verdad que sí. Nos estamos volviendo locos. Oye, una Vuelta a España que ya, como decías, estuviste viendo allí en Barcelona, en esa presentación que además estuvo espectacular, una Vuelta de 3.153 kilómetros, bastante corta, yo siempre digo corta porque es que nos corta pasando de 3.000 kilómetros y además 21 días, yo siempre digo que va a ganar un corredor completo, un corredor fondista, pero sí que es cierto, y hablábamos el otro día con Javier Guillén, que bueno, que es una Vuelta que va a recorrer muchas partes de España, que vais a tener traslados y que a lo mejor sí que hay etapas pues más cortas de lo habitual. Hay etapas, incluso tengo por aquí alguna de 122 kilómetros, de 119 y me parece que solamente una, la penúltima que se celebrará en Madrid con esa etapa que luego hablaremos también de ella muy exigente, supera los 200 kilómetros. Como corredor, ¿cómo ves tú que cada vez se tienda en las vueltas de tres semanas a tener etapas un poco más cortas? Pues bueno, yo creo que, como dices, con ese planteamiento de la Vuelta, yo creo que busca un poco más el espectáculo, el que los ciclistas se muevan antes y que no haya tanto miedo a todo lo que queda de etapa para que tengas esa opción de moverte de lejos. Por un lado está bien, pero bueno, por otro se pierde un poco ese fondo del ciclismo que tanto también pues es lo que llama también, lo que le da dureza también al ciclismo. Oye, una pregunta, cuando estás en el autobús, cuando estéis hablando un poco antes de la etapa, imagino que cambia mucho, bueno, yo lo he vivido, pero como cambia tanto el ciclismo ya hace mucho que no estoy ahí dentro de un autobús escuchando tácticas, imagino que cambia mucho el planteamiento cuando nos enfrentamos a una etapa de 119 kilómetros que cuando nos enfrentamos a una etapa de más de 200, ¿no? Sí, 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 sí. Sí que depende también del perfil de la etapa y una etapa de 120 igual puede ser casi peor que una muy larga porque la gente se guarda más para el último puerto, los últimos dos puertos. En una de 120 que igual va a durar tres horas y media o algo así pues se hace muy muy dura porque vas toda la etapa a tope. Siempre se va a tope, pero en estas ocasiones más todavía. Oye, además vamos a tener dos cronos que también se comenta en los últimos tiempos mucho sobre lo que se ha reducido el kilometraje en las cronos. Yo recuerdo hacer alguna en el Tour, por ejemplo, por encima de los 50 kilómetros. Aquí en concreto en la Vuelta a España 2023 vais a tener una individual de 25 kilómetros en Valladolid por esas llanuras y arrancáis la Vuelta con una crono por equipos que no llega a los 15 kilómetros. Tú eres un ciclista que te defiendes también bien sobre la cabra, has estado adelante y en podios en campeonatos de España. ¿Cómo ves tú esto? ¿A ti te gustaría que las cronos fueran un poco más largas o crees que estas cronos cortas también pueden ayudar a no dejar tan alejados de la general a los escaladores? Bueno, a mí entre comillas me da igual y casi prefiero cortas porque para la general no me influye mucho, pero sí que es verdad que yo he hecho en un Giro Italia, por ejemplo, una crono de 60 kilómetros casi, individual, 2015. Igual que antes, lo que pienso que busca con estas cronos es que no haya unas diferencias tan grandes como se ha visto en otras ocasiones y que la general esté más apretada hasta el último momento y que se dispute más en la montaña, que es lo que luce. Oye, vais a tocar tres países, España, Andorra y Francia con esa etapa que también comentábamos con Javier Guillén que va a llegar el Tourmalet en la Vuelta a España, la Vuelta a España va a llegar el Tourmalet además va a pasar, pues también os decía que el Tour femenino, el Tour o sea que este año el Tourmalet es para quedarse ahí a vivir para los aficionados que se queden allí acampados durante unos cuantos meses para veros imagino que esa etapa, bueno, pues la habréis visto, la habréis comentado al final Cofidis, aunque tiene mucha influencia tanto en la Vuelta a España como en nuestro país es una marca que sobre todo es muy fuerte en Francia imagino que para vosotros es importante esa etapa, ¿no? el Tourmalet Sí, 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 para Cofidis, pues a ver, como es normal de primeras el Tour es lo más importante para ellos, pero en la Vuelta que pase una etapa por Francia y además acabe en un puerto como Tourmalet yo creo que esa etapa se la marcarán bastante bien y entonces va a ser difícil porque va a ser una etapa corta y muy disputada que probablemente o aparentemente será de hombres de la general pero bueno, ahí estaremos Bueno, ya estamos en la etapa 13, ese final en el Tourmalet que como decías van a ser 135 kilómetros escasos y este año también la Vuelta ha unido dos bloques de etapas exigentes por un lado la 13 y la 14 como comentábamos, Tourmalet y también ese final en Larra Belagua y luego también otro bloque consecutivo en Asturias la 17 y la 18 con ese final en el Angliru también corto de 122 y un final inédito, la Cruz de Linares esto influye, ¿no? al final yo imagino, nos decía Javier que han decidido en esta ocasión el Angliru ponerlo antes y que no fuera el cierre del bloque al final castiga, ¿no? al final subir a Angliru, después Linares, Tourmalet y ese final que comentábamos en Larra Belagua al final es castigo de dos etapas, ¿no? sí, 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 ya la etapa de Tourmalet, la etapa del Pidineo Navarro de puertos como Larrao, yo no lo conozco personalmente pero me dicen que son muy muy duros yo creo que van a marcar diferencias y sobre todo mucha fatiga y de cara a las etapas de Asturias pues por suerte o por desgracia no conozco el Angliru todavía oye, ¿sueles ir a conocer etapas antes las que no conoces? ¿te gusta ir a hacer un pequeño estás y ver algunos finales? ¿o prefieres encontrártelo allí de repente? algunas sí, algunas sí que me gusta pero sí que si pilla muy 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 lejos, igual no merece la pena, sí que por ejemplo la etapa de 2019 que gané en Ares del Maestrat suelo entrenar mucho por la zona de Valdeinares en el pueblo de Valdeinares en Teruel y pillaba muy cerca de aquel final entonces lo conocía muy bien esa zona así que si pilla cerca me suelo acercar las casualidades no existen seguidores del canal YouTube de Ciclismo a Fondo ya acabamos de descubrir que Jesús Serrada ganó etapa pero que previamente también había ido a verla hay mucho trabajo además del entrenamiento detrás de los ciclistas ahora hay muchas posibilidades ver vídeos y demás pero Jesús, te vas a bautizar en el Angliru ha subido, bueno, Sorredeca a ti también es una subida de muchísima dureza en mucho desnivel que vais a hacer en 2023 ¿a ti te gusta más cuando vas en la fuga? cuando termina en alto ¿te gusta más encontrarte con un puerto de rampas que parece casi un cortafuegos asfaltado como Angliru o puertos de ese estilo? ¿o prefieres puertos en los que puedas manejar el cambio incluso en alguna zona meter plato para demarrar? ¿cuáles son los puertos que más te gustan? pues me voy más por la segunda opción además que tú sabes que los que pasamos de 70 kilos o así pues nos va mejor puertos de un poco más tendidos al final esas rampas del 10-15 para arriba pues los que pesamos un poquito más que escaladores puros se nota bastante se nota bastante y lo acusamos un poquito entonces en puertos de 5-6-7-8% pues creo que me defiendo mejor oye, ya has corrido unas cuantas vueltas a España ya llevas unos cuantos años en profesionales ¿estás notando el cambio? antes la vuelta a España era como una carrera bueno, pues que algunos equipos prácticamente iban obligados que estaba al final de la temporada de unos años en adelante parece que corredores de máximo nivel la ponen dentro de sus objetivos Froome, Rolitz, Bernal con la victoria de Renko notas tú también que no te quiero decir que la vuelta vaya ganando muchísima más categoría y calidad sino que notas más implicación por parte de los ciclistas eso se traduce a hombres como tú en que es más difícil a veces entrar en la fuga buena del día sí, sí sí, es verdad que yo no sé hace muchísimos años pero sí que estos últimos años al final se están juntando un nivel en la vuelta increíble al final el que no le sale bien el giro el que tiene un problema en el tour y gente de la general que quiere ir a disfrutar esas dos vueltas grandes y no le salen las cosas acaba yendo tan bien a la vuelta eso se añade a la gente que ya pensaba ir entonces se junta un plantel de muy alto nivel en la vuelta como se ha visto estos últimos años y también algo diferente que no sé si has notado tú Jesús y que se va viendo también en las vueltas de tres semanas es que antes y también lo comentábamos con Javier pues tenías que llegar bueno, pues a veces no a tope porque ibas cogiendo un poco el ritmo la primera semana ahora no porque fíjate que en la vuelta de 2023 en la etapa 3 ya termináis en alto en Arinsal, Andorra vale, tú no eres a lo mejor un corredor que va de sala por la general que a lo mejor incluso en esta etapa 3 te interesa perder tiempo para luego ir a por esas victorias parciales de etapa pero hay que estar bien hay que llegar a la primera semana a la vuelta bien y hay que llegar a la última semana de la vuelta bien sí, sí hay que estar bien hay que llegar ya en muy buena forma porque yo creo que cada vez el nivel está siendo más alto pero ya no solo en la vuelta sino ahora llegas a Valencia o a Mallorca y como no llegues en muy buena forma no le no le ves la punta al lápiz como se suele decir y antes sí que me acuerdo que empezaba en la temporada pues más más tranquilo cogiendo ritmo poco a poco entonces más en la vuelta como no llegues muy muy bien de forma y quieras disputar la general se te puede ir en la primera semana oye comentábamos antes también una etapa que acostumbra mucho bueno este año vais a tener fíjate de 10 finales en alto 10 finales en alto de 21 días vais a tener 5 finales inéditos también salidas que acostumbra mucho la vuelta a eso a descubrir llegadas como por ejemplo la Asturias la Cruz de Linares y alguna otra más pero no sé si para ti también es importante que la vuelta siga siga metiendo un recorrido diferente porque a veces estamos muy acostumbrados a etapas que ya están muy vistas que ya casi todo el mundo sabe dónde moverse pero la vuelta no la vuelta al final es pues innova mucho y está siempre metiendo pues finales como decimos muy distintos eso también se nota también lo nota el ciclista que al final en muchas ocasiones no sabe casi ni cómo comportarse por lo que se pueda encontrar sí 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 está como dices la vuelta al final encuentra puertos inéditos encuentra etapas durísimas que que no conoce vamos ni el que vive al lado casi y eso es lo bonito también de la vuelta que va que cada año descubre territorios nuevos y además queda muchísimo yo creo que en España hay un terreno increíble y una dureza altísima y bueno es bueno es bueno que se vean nuevos puertos y que se vean nuevas etapas siempre Jesús hay alguien que manda un correo un mensaje a Javier Guillén y le dice oye que estoy pasando el día con la familia subí a un coche un puerto que lo tienes que meter que esto es espectacular y luego os acordáis vosotros del que mandó ese mensaje ahí cuando estáis encima del sillín oye hablamos también de una etapa que bueno ya con esa que diseñó Pereiro en Galicia también se está convirtiendo en una tónica en la vuelta a España y en 2023 también va a existir esa etapa una etapa plagada de sube baja una etapa muy nerviosa a lo mejor si tener grandes puertos su desnivel pues sí que podría asemejarse a una de las de alta montaña que va a haber y es la de la de Madrid además es la etapa 20 que ya vais a llegar con muchísima fatiga 208 kilómetros 10 puertos de tercera categoría bueno vamos a ver cómo llega la general allí pero también puede ser una etapa interesante para Jesús Serrada ¿no? para buscar ahí estar en en esa fuga sí sí además es terreno que conocemos bien he corrido en en Vuelta a Madrid en categorías inferiores bastante por esa zona la zona de Cruz Verde y demás y el Escorial y yo creo que va a ser una etapa muy bonita muy dura porque con las tres semanas en las piernas vas a hacer la la etapa más larga y unos creo que vi más de 4000 metros de desnivel y además en puertos de 3, 4, 5 kilómetros como mucho entonces yo creo que va a dar mucho juego en esa etapa seguro que sí estaremos ahí a pie de carretera para verla 4000 metros 10 puertos de tercera categoría el otro día yo intentaba buscar algo llano en esa etapa pero no lo hay vais a tener que llevar el alimento en el bidón porque va a ser prácticamente imposible echar mano al mallot atrás oye no vamos a ver antes mucho porque ya sabes que el canal Ciclisma Fondo de YouTube es internacional lo ven corredores de todo el mundo además de los cicloturistas que nos siguen y seguro que alguno está viendo a ver cuáles son las intenciones de Jesús Herrada un cazador de etapas para la vuelta 2023 pero danos alguna pista de alguna etapa de alguna etapa de esta vuelta 2023 que te gustaría poner ahí con rotulador fosforito y hacerle hacerle una cruz ¿cuál te gustaría? pues bueno no me gusta adelantar las cosas acontecimientos eso es pero bueno así que por ejemplo la etapa de Jabalambre le tengo especial cariño entre comillas porque también conocemos la zona y en ese 2019 mi hermano se quedó ahí con la miel en los labios así que esa puede suger una buena tienes ahí esa espina clavada pues ojalá ojalá y alguna más seguro que tiene por ahí pero ya veis que forma parte también de la estrategia no nos va a decir aquí Jesús dónde se va a mover porque ese día estará todo el pelotón ahí en la línea de salida la neutralizada a rueda a rueda de él oye Jesús y ya para ir terminando y que nos cuentes me gustaría que me dijeras alguna diferencia o algo diferente que tú notas en la Vuelta a España tú has corrido Giro, Tour y Vuelta ¿qué notas tú diferente en la Vuelta a España como corredor con respecto a las otras dos grandes al final las tres a cualquier corredor le gusta correr y sentirse bien físicamente en ellas pero no sé si a lo mejor tú como corredor tienes algo especial de la Vuelta a España Pues yo no sé si por por ser la Vuelta de nuestro país o por conocer las carreteras por donde luego vas a competir y demás sí que es verdad que le guardo un cariño especial a la Vuelta porque al final si el Tour el Tour es el Tour y y mueve muchísimo pero pero bueno también yo creo que hay mucha más tensión que en Giro y Vuelta por ejemplo y en este caso Vuelta también para mí me gusta oportunidades que para gente que busca etapas que en el Tour por ejemplo que está todo o pienso que está todo un poco más controlado que en Giro y Vuelta oye pues es muy importante que terminemos este corte bueno con un corredor de la categoría Jesús Herrada alguien que ha sido campeón de España que sabe lo que es ganar en la Vuelta un ciclista que nos representa y de qué manera en todas las carreras que termine dando ese valor a la Vuelta y sintiéndose orgulloso de participar en ella y así lo hará si todo va bien que así va a ser en el 2023 Jesús estaremos muy atentos estaremos muy atentos a Jabalambre y alguna más seguro oye a ver si ha dicho Jabalambre para despistar que esa puede ser otra también pero bueno no porque ha dado el dato de su hermano y yo creo que nos lo ha dicho de verdad estaremos muy atentos Jesús te deseamos toda la suerte del mundo desde el canal de Ciclisma Fondo de YouTube te seguiremos no solo en la Vuelta 2023 en toda tu temporada y seguro que van a llegar a grandes resultados porque estás trabajando y entrenando duro muy bien pues muchas gracias Luis un abrazo pues nada un abrazo para Jesús Herrada un abrazo también para todos vosotros seguidores del corte bueno de Ciclisma Fondo y nos vemos en el próximo programa así que hasta la próxima